Si usted quiere comer, pues allá en el cielo va a poder comer, bendito Dios. Así de que, hermano, vamos a escuchar la palabra de Dios ahora, hermano. ¿Tú quieres escuchar la palabra de Dios? Amén. El Señor los va a hablar y el Señor los va a hablar a todos y que mi Dios me los bendiga y así voy a dejar a mi hermano Mardoqueo con ustedes. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Señor, en esta hora que nos permite estar en este lugar, hermano, para glorificar su nombre. Amén. Eso es lo lindo, hermano, que venimos a adorar a un Dios vivo, a un Dios que tiene poder, que de la tumba se levantó al tercer día para darlo vida y vida en abundancia. Alabado sea Dios en esta hora. Amén. Vamos a predicar la palabra del Señor unos minutos, hermano. Mateo capítulo 6, bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Mateo capítulo 6, hermanos. Alabado sea el Señor en esta hora. Glorificamos a Dios. Mateo capítulo 6, versos 6. Vamos a leer, hermanos. Cuando lo tengamos, hermanos, conteste con un amén. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Más cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que vea en lo secreto, te recompensará en público. Alabado sea el Señor, siempre. Poderoso es Cristo, Jesús. El tema de esta noche, hermanos, la oración. Hay poder en Jesús. La oración, hermanos, es algo, hermanos, que no puede faltar en el cristiano. La oración es la que nos da la fuerza. La oración es la que nos da la fortaleza. Y si lo vemos en la palabra de Dios, hermanos, desde el principio siempre fue la oración que fue llevando a aquellos hombres a la victoria. Porque sin oración no hay victoria en el cristiano. Alabado sea Dios. Hay una ilustración, hermanos, de un niño. Este niño fue, hermanos, al patio de su casa con su padre. Y dice la ilustración que iba pasando un avión. Y el niño vio al avión. Y le dijo, papá, allá va un avión. Y le dijo, pero qué pequeñito es ese avión. Y le dijo, sí, hijo, le dijo, ese avión es bien pequeñito. Y dice que el papá llevó al jovencito, al niño, lo llevó al aeropuerto. Y dice que cuando el niño vio aquellos aviones en el aeropuerto, dice que se asustó. Porque vio y se maravilló de aquellos aviones tan grandes. Porque él había visto uno pequeñito en el aire. Que es lo que le quiero decir, hermanos. Que aquel niño veía aquel avión tan pequeño en el aire porque estaba tan lejos. Pero cuando aquel niño vio aquel avión tan grande. Lo vio, hermanos, y se asustó y dijo que este avión tan grande que está. Lo que le quiero decir es, hermanos, que usted va a ver bien pequeñito a Dios. Cuando usted lo tiene bien lejos de su vida. Pero cuando usted lo tiene cerca, alabado sea Dios. Usted lo va a ver grande, alabado sea el Cordero. Porque él es grande, bendito sea su nombre. Alabado sea Dios. Él es grande, pero cuando está cerca de nosotros. Él es grande cuando está a la par de nosotros. Amasay, alabasó, alabasó, alabasó. Bendito sea Dios. Aleluya. Dios es grande y lo vemos grande cuando está con nosotros. Alabado sea Dios. Pero cuando nosotros lo vemos pequeñito es porque no oramos. Alabado sea Dios. No platicamos con Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Sabe que a veces dicen que nosotros estamos locos? Aleluya. Usted me puede decir que yo estoy loco. Si me mira hablando con esa pared. Y yo le digo esa pared. Hoy me fue mal en mi trabajo. Hoy me fue mal en este día. Usted va a decir, ese está loco. Porque le está hablando a esa pared. Que no contesta. Más cuando nosotros venimos a Dios y oramos y le decimos, Señor, me fue mal en mi trabajo. Me fue mal en este día. Pero Él dice, hijo mío, estoy contigo. Estoy contigo. Abasó, alabasó. Eso es lo que pasa cuando Dios está con nosotros. Eso es lo que pasa cuando Dios está con nosotros. Alabado sea Dios. Y tenemos cerquita a Dios. Y cerquita de nosotros. Alabado sea Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Lo que hemos leído dice que cuando oremos, cerremos la puerta. Alabado sea Dios. Y comencemos a hablar con el Padre que está en el cielo. Alabado sea Dios. Y Él lo va a recompensar en público. Oiga, hermanos. Pero a su tiempo. Alabado sea Dios. Él lo va a recompensar. Lo que usted hace en los cultos. Él lo va a recompensar en público. Alabado sea Dios. Esperen Dios. Abasó, alabado sea Dios. Esperen Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Él es, aleluya, el que recompensa cuando usted ora en secreto. Y le dice, Señor, te pido por la iglesia. Te pido por mi hermano. Te pido por esta enfermedad. Alabado sea Dios. El Señor va a hacer lo que va a hacer. Alabado sea Dios. Cuando ore, dice, cierra la puerta atrás. Y aquel que te va a oír es el que te va a recompensar en público. Es al tiempo de Dios. No es al tiempo de nosotros. Porque nosotros queremos que Dios responda cuando nosotros queremos. No es cuando nosotros queremos alabado sea Dios. Sino cuando Él quiere. Aquel hombre se acercó y le dijo, Señor, ¿quieres limpiarme? ¿Quieres limpiarme? Abasó, alabasó. Oiga, hermano. A Dios no se le exige. A Dios le dice, ¿quieres limpiarme? ¿Quieres hacer esto? Señor, aquí estoy para que lo haga. Oh, Señor, abasó, alabasó. Oiga, hermano. Eso es lo que tenemos que decirle a Dios. No hay que darle mandato. Porque Dios no lo podemos mandar. Sino que hay que venir. Y Él lo va a ver con misericordia. Y va a ser lo que va a ser en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Eso es lo que pasa. Alabado sea Dios. Hemos visto, hermanos, en las palabras del Señor. Hombres, hermanos, que han pedido misericordia por el pueblo. Hemos visto, hermanos, cuando el pueblo pecaba. Aquellos hombres de Dios se acercaban a Dios. Y comenzaban a orarle. Comenzaban a pedirle a Dios por el pueblo. Edra dice que aquellos hombres habían pecado. Y dice que se fue de rodillas. Pidiendo misericordia por aquel pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pedir misericordia por nuestra vida. Alabados sea Dios. La oración tiene poder. La oración tiene poder. Pero cuando oramos, alabados sea Dios. El pastor predicaba el domingo y decía. Oiga, el sábado predicaba el pastor y decía algo. Que se me quedó en aquel versículo que dice. Que cuando el que está a pecado. Y va y se rodilla. Y comienza a pedirle a Dios. Dice que Dios no le escucha. Alabados sea Dios. Es tiempo de arrepentirlo. Es tiempo de volver a los caminos del Señor. Porque si no, Dios no va a responder esa oración. La Biblia lo dice. Yo me quedé y yo dije. Dios mío. Aunque clame. Aunque multiplique las oraciones. Dice ese versículo. Yo no lo voy a escuchar. Dijo Jehová. Oiga y dice. Lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Usted puede llorar. Usted puede pelarse la rodilla. Y llorar y llorar. Y aunque multiplique las oraciones. Ore dos días. Cinco días. Sin parar. Alabados sea Dios. Pero si usted está en pecado. Dice la Biblia. Que no va a escuchar. Oiga hermano. Pero usted me va a decir. Pero hermano. Y el pecador que está ahí afuera. Pero Dios conoce lo de adentro. Alabados sea Dios. Dios conoce la hipocresía. Dios conoce alabados sea Dios. Dios conoce el corazón. Aleluya. Y si un pecador de afuera. Lo hace de corazón. Alabados sea Dios. Dios le va a escuchar. Más aquel que está adentro. Y es un pibe adentro de la iglesia. Dios no lo va a escuchar. Alabados sea Dios. Hay diferencia. Hay diferencia. Alabados sea Dios. Y vemos hermanos. Que aunque multipliquemos la oración. Dios no lo va a escuchar. Porque ese corazón no está arrepentido. Y vemos hombres hermanos. Que oraron hermanos. Por aquellos pueblos. Que habían. Se habían apartado de Dios. Aquellos pueblos hermanos. Que. Hacían rebeldía. Alabados sea el Señor. Daniel dice. Que se metió. A orar. A pedirle al Señor. Por aquel pueblo. Alabados sea Dios. Dice. Ya que el hombre gemía. De rodillas. Pidiéndole a Dios. Alabados sea Dios. Aleluya. Y eso es lo que falta. Hoy en día. No hay gente. Orando. Alabados sea Dios. Aleluya. Yo oigo testimonios. Que dicen. Que cuando. En aquel tiempo hermanos. Dicen que los predicadores. Se subían. A la. A predicar. Alabados sea Dios. Siempre habían unas ancianitas. O unos ancianitos. Orando por el mensaje. Porque querían. Que ese mensaje. Entrara al corazón. Del hombre. A masaquita. A la masaya. Y sabe hermano. Que eso se ha perdido. Ahora no hay nadie. Orando. Por la palabra. De este día. Yo sé que usted. No se ha acordado. De la palabra. De este día. Y decirle Señor. Háblame Señor. No me quiero ir vacío. Quiero cambiar Señor. Háblame a través. De tu palabra. Hay poderes Jesús. Aleluya. Y eso es lo que pasa. Nadie ora. Ora por el predicador. Nadie se acuerda. De decir. Señor. Yo no sé. Quien va a predicar. Pero esa palabra. Quiero que llegue a mi corazón. Señor. Yo quiero cambiar. Nadie se acuerda. De eso ya. Y yo veo. Testimonios. Que aquella señora. En cada. Pidiendo. Alabados sea Dios. Y el respaldo. Venía de lo alto. Hacia el predicador. Alabados sea Dios. A la unción. Del Espíritu Santo. Venía sobre aquel hombre. Porque yo le voy a decir una cosa. Yo me puedo subir aquí. Hablar palabra mía. Alabados sea Dios. Pero queremos palabra del cielo. Queremos maná del cielo. Queremos la palabra que venga de Dios. No queremos palabra de hombre. Sino que venga palabra del cielo. Alabados sea Dios. Queremos palabra que nos confronte. Palabra que redarguya. Palabra que exhorte. Palabra que consuele. Esa palabra queremos. Porque dice la Biblia. Que la palabra de Dios es como dos. Como una espada de doble filo. Si no lo agarró para acá. Lo va a agarrar del otro lado. Alabados sea Dios. Y si usted tiene algo que no sirve. Lo va a cortar. Alabados sea Dios. Para eso viene la palabra de Dios. Para exhortar. Para arrepender. Pero también para restaurar. Alabados sea Dios. Esa es la palabra de Dios. La oración se ha perdido. En el pueblo de Dios. La oración se ha perdido. Alabados sea el Señor. Mire hermanos. Y yo le voy a decir esto. El día jueves hermanos. Ni pasamos el culto. Allá en el campo blanco. Bendito sea Dios. Pero hubo una presencia de Dios. Que usted no se imagina. Oh bendito sea Dios. Dios no lo dejaba. Alabados sea Dios. Se movió el Espíritu Santo. Como usted no tiene idea. Nosotros lo gozamos. En la presencia de Dios. Porque eso es lo que queremos. El poder de Dios. En nuestra vida. Eso es lo que queremos. Alabados sea Dios. Había presencia de Dios. Aleluya. Salimos llenos. Nos llenamos del poder de Dios. Porque en la oración que empezamos. Una oración con fervor. Alabados sea Dios. Una oración con gemido. Eso es lo que queremos hoy en día. Que gimamos en el Espíritu Santo de Dios. En la presencia del Espíritu Santo. Pero se han perdido. Se han perdido esas oraciones hoy en día. La iglesia se acomodó. La iglesia ya no quiere orar. Alabados sea Dios. Ya no quiere hablar con Dios. Aleluya. Dígame usted. ¿Cómo usted se va a comunicar con Dios? Aleluya. A través de la oración. A través de la oración. Esa es un arma poderosa. Que Dios nos ha dejado. Es un arma que. Oiga. Destruye fortaleza. Quiebra. Bendito sea Dios. Todo diablo. Todo demonio. Es la oración. A la vasoya. Es el poder de Dios. Es la oración de Cristo. Alabados sea Dios. Aleluya. En la oración. Los demonios tiemblan. Cuando hay un pueblo de Dios. De rodillas. Pidiéndole a Dios. Cuando hay un pueblo bendito. O sea Dios. Orándole al Padre. Que está en los cielos. Oiga hermanos. Los demonios huyen. Los demonios se queman. Los demonios tienen que salir. Alabados sea Dios. Porque entra el Espíritu Santo. Y se apodera. De este lugar. Alabados sea Dios. Pero a través de la oración. A través de la oración. Aleluya. Aleluya. La oración tiene poder. La oración tiene poder. Alabados sea Dios. Había un muchacho mudo. Dice la Biblia. Y dice que los apóstoles. Aquel hombre llevó a su hijo. Y era mudo. Dice bendito sea Dios. Y era sordo. Y dice que aquellos apóstoles. Oraron. Alabados sea Dios. Y dice que no podían. Sacar a aquel demonio. Y Cristo vino. Y oró por él. Y quedó libre. Y le dijo el Señor. Hasta cuando estaré con ustedes. Alabados sea Dios. Esto no sale. Si no es con ayuno. Y oración. Alabados sea Dios. Oiga hermanos. Porque tenemos que pedirle al Padre. El respaldo de Dios. Tenemos que pedirle a él. El respaldo de Dios. Aleluya. Pero si no estamos orando. Si no le estamos pidiendo. Aquel que está a la diestra del Padre. Aquel que intercede por nosotros. Poderoso Cristo Jesús. Nosotros a través de la oración. Es que hablamos con Dios. A través de la oración. Es que nosotros nos acercamos a Dios. A través de la oración. Es que nosotros rompemos todo yugo satánico. A través de la oración. Alabados sea el Señor. Pero oiga hermanos. Y se ha perdido la oración. Dice la Biblia. Que Daniel oraba tres veces al día. Alabados sea Dios. Dice que abría la ventana. Rumbo a Jerusalén. A orar por Jerusalén. Rumbo a Jerusalén. Alabados sea Dios. Dice que tres veces al día. Se incaba a orar aquel hombre. Alabados sea el Señor. Aleluya. Eso se ha perdido. Ya no oramos. Alabados sea Dios. Oiga hermanos. Aquel hombre. Dice que lo vieron orando. Y pusieron un edicto. Alabados sea Dios. Y dijeron. No. Este está orando mucho. Y se fueron a un edadío. Y le dijeron. Fírmalo. Bendito sea Dios. Porque este hombre está orando. A otro dios. Oiga hermanos. Aquel hombre no tuvo miedo. Porque sabía. El hombre de oración no tiene miedo. El hombre de oración no tiene miedo. Alabados sea Dios. El hombre de oración. No lo mueve cualquiera. Alabados sea Dios. Dijo Pablo. Dijo. No. Dejemos ver tan fácilmente. De lo que hemos creído. Alabados sea Dios. Y dice la Biblia. Que aquel hombre. Estaba orando. Y dice que llegaron aquellos hombres. Y lo agarraron. Lo metieron al foso de los leones. Pero aquel hombre que oraba. Aquel hombre que oraba a Dios. Él estaba confiando en Dios. Alabados sea Dios. Porque lo metieron a los fosos de los leones. Pero no le pasó nada. Porque el Dios estaba con él. Dios estaba con él. Él estaba cerca de Dios. Él estaba cerca de Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Oiga cuando usted está cerca de Dios. Usted no va a tener miedo a nada. Usted no va a tener miedo a nada. Alabados sea Dios. Pero como podemos estar cerca de Dios. A través de la oración. A través de la oración. Porque la oración es el que está en poder. En la oración está el poder. Alabados sea Dios. Nosotros vemos en la Biblia. Tantos hombres que hicieron tantas cosas. Por la oración. Solo oraban al Padre. Que está en los cielos. Y él les respondía. Solo le oraban al Padre. Y le respondía. Alabados sea Dios. La Biblia dice que Elías. Afrentó a aquellos hombres. No porque él era grande. No porque él era un super hombre. No. Era porque tenía al Dios. Todopoderoso. Al lado de él. Alabados sea Dios. Por eso. Alabados sea el Señor. Cuando usted tiene a Dios a su lado. Nada le va a poder hacer frente. Porque dice la Biblia. Que el que está en las manos de Dios. Nadie le podrá hacer daño. Alabados sea Dios. Si usted está con Dios. Usted no tema. Porque él está con usted. Alabados sea Dios. Dice que aquel hombre. Le dijo a aquellos. Hagan. Pongan su bello. Y comienzan a orar. Y comenzaron a orar. Y dice que pasaban horas y horas allí ellos. Se cortaban. Daban vueltas. Brincaban. Y no pasaba nada. Porque no le estaban orando al Dios. Alabados sea Dios. Al Dios que tiene poder. No le estaban orando al Dios que creó el universo. Sino que le estaban orando a los dioses de esta tierra. Y esos no tienen poder. Tienen boca y no habla. Tienen manos y no palpa. Aba sonda la va. Pero el poder de Dios. Se hizo sentir. Cuando Elías dijo. Dios de Isaac. Dios de Jacob. Oiga bendito sea su nombre. Él dice que descendió fuego del cielo. Y quemó el holocausto. Porque cuando su alabanza. Su oración sube al cielo. Desciende la bendición de Dios. Hay poderes de su. Pero si no abrimos la boca. Como Dios va a escuchar. Alabados sea Dios. Como. Venimos en el evangelio. Ya diitas. Ocho años de venir viendo el evangelio. Uy. Muchos se han quedado. Muchos se han desviado. Muchos se han apartado. Y no han vuelto a los caminos del Señor. Porque. Porque se descuidaron. Alabados sea Dios. Se descuidaron de orarle al Dios. Que estén los cielos. Porque esa es la arma de nosotros. La oración. Tener cerca a Dios. Muchos se han venido quedando. Se han ido yendo. Se han ido apartando. Pero nosotros estamos aquí. Porque hemos permanecido. Alabados sea Dios. Nosotros estamos aquí. Porque hemos permanecido. Alabados sea Dios. Buscando el rostro de Jehová. Mientras pueda ser hallado. Dice la Biblia. Y así hemos venido. Así hemos venido. Así hemos venido. Así hemos venido. Y eso es lo que pasa. Bendito sea Dios. Que nosotros tenemos que buscar el rostro de Jehová. Alabados sea Dios. Dice la Biblia en San Piedro. En el capítulo 5. Dice que si usted está afligido. Haga oración. Alabados sea Dios. Si usted está afligido. Busca el rostro de Dios. Dice la Biblia. Que aquel. A Isaías. Dice que fue. Y le dijo a aquel hombre. Dice el Señor. Que arregles tu casa. Porque vas a morir. ¿Sabe qué hizo aquel hombre? Se humilló. Se humilló. Porque estaba afligido. Que iba a ser muerto. Pero dice la Biblia. Que volteó su rostro a la pared. Y comenzó a pedir misericordia. Comenzó a pedir misericordia. Alabados sea Dios. Tal vez usted. Dice yo estoy bien. No me estoy muriendo. Pero tal vez espiritualmente. Se está muriendo. Alabados sea Dios. Es tiempo que voltee su rostro a la pared. Y comience a pedirle a Dios. Alabados sea Dios. Yo siento el poder de Dios. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios. Alabados sea el Cordero en esta hora. Bendito sea Dios. Aquel hombre puso su rostro a la pared. Y comenzó a pedir misericordia. Alabados sea Dios. Cuando nosotros estamos muriendo espiritualmente. Hay que pedir misericordia. Porque los han dado ordenanza de que vamos a morir. Alabados sea Dios. Porque los hemos apartado de Dios. Aleluya. Pero Dios. Escucha bendito sea el Señor. Cuando viene un corazón conflicto. Y humillado. Alabados sea Dios. A buscar su rostro. A buscar su presencia. A buscar su misericordia. Él escucha. Y dice. Este me está pidiendo misericordia. Yo le voy a dar misericordia. Porque dice la Biblia. Que cada mañana. Son nuevas sus misericordias. El Dios que nosotros tenemos. Él es de misericordia. Alabados sea Dios. Dios. Él es de misericordia. Cada día. Cada mañana. Son nuevas las misericordias de Dios. Si porque nosotros no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios. Por eso no hemos sido consumidos. Si no ya no estuviéramos aquí. Pero el Dios que nosotros le servimos. Es misericordioso. Alabados sea Dios. Oiga hermano. Él no desprecia un corazón. Contricto y humillado. Cuando se arrodilla. Y comienza a pedirle a Dios. Él no lo desprecia. Él no lo desprecia. Alabados sea Dios. Él está atento. Él está atento al oído. El oído de Dios. Está atento a aquel que está buscando. La presencia. La misericordia de Dios. Allí está Dios. Allí está Dios. Porque usted cree que la iglesia primitiva. Siempre fue una iglesia de poder. ¿Por qué cree que esa iglesia fue de poder siempre? Alabados sea Dios. Si el maestro que andaba en los apóstoles. Él dice que siempre estaba orando. Oiga hermano. Alabados sea Dios. Dice que a un tiro de piedra se iba a orar. Alabados sea Dios. Cuando él regresó que estaba allá. Iba a ser agarrado para llevarlo al Jexemaní. Cuando estaba en Jexemaní. Dice la Biblia que él se fue a orar. Cuando regresó dice que aquellos no habían orado. Alabados sea Dios. Y él estaba aclamando. Él estaba orando. Oiga hermano. Dice que en el Jexemaní. Su sudor. Era como sangre. Alabados sea Dios. Porque él estaba buscando. El rostro de su padre. Oiga dijo en esa ocasión. Que pase de mí esta copa. Pero no, no, no. Que se haga tu voluntad. Y no la mía. Porque se va a hacer la voluntad de Dios. No la de nosotros. Alabados sea Dios. Por eso yo le decía. Que cuando busque a Dios. Y quiere un favor. Dígale. Señor si quieres hazlo. Si quieres hazlo. Pero si no Señor. No lo haga. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque lo puede hacer todo. Pero él quiere que nosotros vengamos. Humillados a buscar. El rostro de él. Alabados sea Dios. Alabados sea el Señor. Yo siento el poder de Dios. La iglesia primitiva. Era una iglesia de poder. Era una iglesia. Alabados sea Dios. Que el maestro que estuvo. Oiga les enseñó a orar. Alabados sea Dios. En una ocasión le dice. En el mismo capítulo. Le dice Señor. Enséñalos a orar. Y le dio el Padre Nuestro. Y le dijo. Oren así. No. Hagan roguerregulativas oraciones. Si no le dijo. Padre que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Comience a pedirle a Dios. A decirle. Tú eres precioso. Tú eres grande. Tú eres maravilloso. Así les enseñó. A empezar a orar. Alabados sea Dios. La iglesia primitiva. Era una iglesia de poder. Una iglesia que buscaba el rostro de Dios siempre. Y cuando se les apareció. Que el resucitó. Le dijo. Oigan. Yo les voy a decir una cosa. Váyanse al aposento. Le dijo. Váyanse para allá. A esperar la promesa. Oiga. Él no les dijo. Van a ir a estar 20 días. 40 días. 100 días. No. Él les dijo. Váyan. Allí va a venir la promesa. Alabados sea Dios. Y dice que ellos. Dice. En el capítulo 1. De los hechos. Que ellos perseveraban. En la oración. Perseveraban. En la oración. Perseveraban. Aquellos. Y se metieron en aquel templo. Y comenzaron a orar. Alabados sea Dios. Allí estaban orando. Pasó un día. Pasaron dos días. Pasaron tres días. Y ellos pidiendo. Pidiendo la promesa. Alabados sea el Señor. Porque el Señor le dijo. Me voy. Pero no lo dejaré solo. Mandaré al Consolador. Oigan hermano. Y él está aquí. Él está aquí. La promesa de Dios. Está aquí. Esa promesa. Está hasta el día de hoy. Aquí. Bendito sea Dios. Por eso. Bendito sea Dios. Porque lo dejó el Espíritu Santo. Adentro de nuestra vida. Alabados sea Dios. Porque dice la Biblia. Que nosotros siendo malos. Damos pena a Dios. A nuestros hijos. Más el Padre. Que esté en los cielos. ¿Cómo nos va a dar el Espíritu Santo? ¿A quién se lo pida? Pero oiga. Hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Y vemos hermanos. Que ellos estaban. Y dice que perseveraban. En la oración. Estos hombres eran de oración. Estos hombres eran poderosos. En palabra. Y eran del vulgo. Pescadores. Alabados. Y a Dios. No es que eran. Ellos grandes. Doctores. No. Eran del vulgo. Alabados sea el Señor. Pero no importa. Que seamos del vulgo. No importa. Que vengamos del monte. No importa. De donde vengamos. Pero si nosotros venimos. Y los arrepentimos. Y buscamos el rostro de Dios. Dios lo va a exaltar. A su debido tiempo. Alabados sea Dios. Y Dios lo va a comenzar. A usar. A su debido tiempo. Esa iglesia era de poder. Una iglesia de poder. Alabados sea Dios. Dice la Biblia que. En el capítulo 3. Vemos. Que Pedro y Juan. Iban. A la oración. Estos hombres buscaban a Dios en oración. Estos hombres buscaban. En oración. Y si usted mira. Eso quedó registrado. Y eso es lo que no nos gusta a nosotros. La oración. Los martes hermanos. Uno o dos venimos. Porque la oración cuesta. Y yo he escuchado aún aquí decir. ¿A quién le gusta orar? A nadie. Mano Javier lo ha dicho. Dígame. Levante la mano. ¿Quién le gusta orar? Nadie la levanta. Porque a nadie le gusta orar. A nadie. O levántela usted. No hay ni uno. No le gusta orar. Pero eso es lo que tenemos hermanos. Para hablar con Dios. Esa es la arma que tenemos. Para hablar con Dios. Pero no le gusta orar. No queremos venir. Y no solo aquí. Sino a nivel mundial. Usted va a ver. Los cultos de oración. Siempre están vacíos. Y Juan. Y Juan. Y Juan. Y no iban a la oración. Y dice que cuando iban. Dice que estaba un paralítico. Y estaba pidiendo limosna. Y dice que le pidió limosna. Y se le quedaron viendo. Y dice que se les quedó viendo. Y les pidió la limosna. Y dice que le dijo. Pedro no tenemos oro ni plata. Pero lo que andamos. Alabados y a Dios. Lo que tenemos. Te doy en el nombre de Jesús. Ponte en pie. Alabados y a Dios. Y dice que se incorporó. Separó el paralítico. Oiga hermanos. Porque eran hombres. Dio oración. Es que allí es donde nosotros. Por eso decimos. Es que la iglesia primitiva hermanos. Era una iglesia poderosa. Pero es que mantenían la comunión con Dios. Mantenían la comunión con Dios. Siempre tenían a Dios. Cerquita. Alabados y al Señor. Por eso nosotros vemos. Cuanto milagro. Alabados y a Dios. Dice que cuando Pedro pasaba. Los enfermos se sanaban. Pero dice que no era Pedro. Sino que era el poder de Dios. Que estaba dentro de Pedro. Alabados y a Dios. Dice que los pañuelos que Pedro. Que Pablo usaba. Dice que se los llevaban. Y los ponían a los enfermos. Y eran sanos. Porque Pablo. Pasaba en oración. Alabados y a Dios. Bendito sea el Cordero. Y aquel hombre se incorporó. Era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Pedro era un hombre de oración. Alabados y al Señor. Vemos cuando Pedro dice que. Dorca se murió. Se muere Dorca. La que hacía los vestidos. La que hacía que. Y dijeron. Y dijeron. Pedro está allí en Jope. Vayan a traerlo. Traiganlo. Pero es que habían visto. Lo que Pedro hacía. A través. Dios a través de Pedro. Ellos habían oído. Como Pedro. Cuando se llenó del poder de Dios. Había cambiado Pedro. Que en el primer discurso. Se convirtieron. Tres mil. Porque Dios. Estaba con él. Y le dijo. Vayan a traer a Pedro. Y dicen que Pedro llegó. Y dicen que los apartó. Y le dijo. Sálganse. Sálganse ustedes. Alabados y a Dios. Porque ahora voy a orar. Oye. Que dicen que Pedro dijo. Sálganse. Sálganse. Porque ahora voy a pedir. Alabados y a Dios. Al Padre que esté en los cielos. Y me imagino que aquel hombre. Te fue de rodillas. Alabados y a Dios. Y le dijo. Señor. Te pido que hagas este milagro. Resucite a esta mujer. Y dice que Lórica. Se levantó. Alabados y a Dios. Oiga hermanos. Esos hombres eran de oración. Eran de poder. Alabados y a Dios. Y Pedro. Por hacer milagros. Lo metieron preso. A Pedro. Por hacer milagros. Lo metieron preso. Y dice que lo metieron a la cárcel. Pero la iglesia estaba en oración por Pedro. Ahora vemos que a alguien le está pasando algo. No hay oración. Está bueno. Por algo le está pasando. Porque ese hermano. Por esto y esto le está pasando. Pedro dice que no estaba preso. Y dice que se metieron. En la casa de Marcos. Creo que era Marcos o Lucas. Por ahí va la cosa. Allí estaba María. La madre de Jesús. Y dice que estaban en oración. Pidiendo por Pedro. Es que Dios va a contestar cuando el pueblo se mete en oración. Dios va a contestar cuando el pueblo se mete en oración. Y dice que estaban orando aquellos allí. Me imagino que tenían oración. Como la oración bendito sea Dios. Que hacía Jesús. Les había enseñado a orar. Como orar alabados sea Dios. Me imagino que ese lugar estaba lleno. De la presencia de Dios. Porque dice que vino un ángel del cielo. Y fue a la cárcel. A sacar a Pedro. Oye hermano. Dice que Pedro estaba dormido. Cuando el ángel se le presentó. Y le dijo. Ponte las sandalias. Y camina alabados sea Dios. Las puertas se abrieron. Pedro salió alabados sea Dios. Porque el pueblo estaba en oración. Es que la oración tiene poder. La oración tiene poder. Alabados sea Dios. ¿Usted cree que lo que está escrito aquí es mentira? No. La oración tiene poder. Dice la Biblia. Que cuando esta iglesia primitiva. Se juntaba. El lugar donde ellos estaban. Temblaba. Dice la Biblia. Alabados sea Dios. Oiga hermano. Me hubiera gustado estar ahí en medio. Que moviera la tierra. Cuando Dios movía. Mueve la tierra. Alabados sea Dios. Nosotros los espantamos. Pero estos dijeron. No, no, no. Este Dios que está moviendo. Este lugar. Alabados sea Dios. Es que la oración tiene poder. La oración tiene poder. Es que todos lo hacían en oración estos hombres. Todos lo hacían en oración. Saben que se preocuparon los apóstoles. Y los griegos estaban diciéndoles. Mira están descuidando las viudas. Y dicen que vinieron ellos y pusieron atención. Y dijeron. Bueno, sabe que dijeron. Estamos descuidando la oración. Hay que buscar en siete diáconos. Que sirvan a las mesas. ¿Y sabe por qué lo buscaron? Porque ellos se estaban descuidando. De la oración y de la predicación. Y comenzaron a pedirle a Dios. Hombre lleno del poder de Dios. Y dice que ahí vinieron. Y dos que resaltaron bastante. Felipe y Esteban. Y allí estaban. Pero dijeron. Los estamos descuidando de la oración. Hay que traer diáconos para que sirvan a las mesas. Yo siempre he dicho algo. El diácono es para servir. No para estar sentado. Ni para mandar. No. Es para servir. Siempre lo he dicho. Y ustedes saben. Ya lo he dicho aquí. El diácono es para servir. Para eso dice la Biblia claramente. Para servirle a las viudas. Pero no a las viudas jóvenes. Sino a las ancianas. Dice la Biblia. Pero tampoco a cualquier anciana. No que a las que ha dejado. Y que no tienen familia. Dice la Biblia. Especifica. Pero había. Y estos hombres permanecían en la oración. Y sabe que me llama la atención. Que dice la Biblia en el capítulo 7. Dice que cuando Esteban. Lo comenzaron. A decirle que había blasfemado. Él les comenzó a predicar. Esteban comenzó a predicar. Les alabados y a Dios. Se fue desde el principio. Hasta que Cristo alabados y a Dios. Y dice que aquellos hombres. Se enfurecieron. Dice la Biblia. Porque aquel hombre les estaba hablando. De Cristo alabados y a Dios. Y dice que allí estaba Saulo de Tarso. Allí estaba parado alabados y a Dios. Y dice que dijeron. Oiga vamos a apedrear a este. Alabados y a Dios. Pero dice que Esteban. Dice que comenzó a ver. Los cielos abiertos. Alabados y a Dios. Comenzó a ver. Que se abrió el cielo. Y vio. Aquel que está sentado. A la diestra del Padre. Alabados y a Dios. Porque dice que clamó. Al Dios de los cielos. Cuando estaba siendo apedrado. Cuando usted lo estén apedreando. Clame a Dios. Cuando le caiga la piedra. Clame a Dios. Que Él responde. Y allí estaba. Esteban siendo muerto. Y saben que dijo Esteban. Las mismas palabras. Que dijo Cristo en la cruz. Señor. Perdónalos. Porque no saben. Lo que hacen. Eso es lo que dice un cristiano verdadero. Que pasen oración. Porque uno de nosotros. Lo que hubiera dicho. Señor. Mátalos. Me apedrearon. Soy tu siervo. Pero aquel hombre dijo. Señor. No les tomes en cuenta. Porque no saben. Lo que están haciendo. Esteban había aprendido. De Cristo. Alabados y a Dios. Poderoso Cristo Jesús. Alabados y al Señor. Estos hombres eran de oración. Hombres que pasaban. En la presencia de Dios. Hombres que le digo hermanos. Que. Yo me quedo al mirado. Cuando Pablo dice la Biblia. Que le presentó Cristo. Y dice que lo dejó ciego. Y sabe que cuando lo llevaron. Allá adentro. Estaba en aquella casa. Dice que se puso. En ayuno. Y oración. Alabados y al Señor. Pues estaba ciego. Pero con él estaba ciego. Pero se le había presentado. El Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Y comenzó a pedirle a él. Alabados y a Dios. Oiga y Pablo dice. Oiga y Pablo dice. Que estaba en oración. Pero también Ananías. Pido la revelación de Dios. Porque estaba en oración. Porque estaba en oración. Ananías también estaba orando. Hombre de Dios que oraba. Por eso escuchaba la voz de Dios. Y le dijo. Vete a una calle. Que se llama Derecha. Allí está Saulo de Tarso. Oye. Y para aquel hombre le dijo. Pero el oído de ese hombre. Ese hombre mata a los cristianos. No, no, no. Vete. Porque instrumento mío es. Alabados y a Dios. Pero dice que le dijo también Dios. Ananías. Él está en oración. Pablo empezando su misterio. En oración. Y usted conoce la historia de Pablo. Pablo no ponía la cara como usted. Ni como yo. De afligido. Yo hermano. Siempre he dicho. El ministerio de Pablo. Creo que es de los apóstoles. Que más me llama la atención. Ese hombre. Cómo fue la vida de ese hombre. Ese hombre lo pedriaba. Lo azotaba. Se paraba. Seguía predicando. Y dando fuerza de la cárcel. Escribiendo cartas. Hablándole al pueblo. No se desvíen. Sigan adelante. Timoteo. Que no tengan en poco tu juventud. Sigue adelante. Alabados y a Dios. Estaba en la cárcel. Aconsejando. Alabados y a Dios. Ese es un hombre de Dios. Que aconseja. Aunque esté en la dificultad. Siga aconsejando. Siga aconsejando. Aunque le esté cayendo las piedras. Pero sigue aconsejando. Ese es un hombre de Dios. Y de oración. Pablo no era cualquiera. Alabados y a Dios. Ahí estaba. Ahí estaba. Bendito Señor Dios. Es que hombres que permanecían en la oración. Dice la Biblia en el capítulo 10. Que estaba Cornelio. Y sabe que Cornelio que estaba haciendo. Dice que siempre oraba. A Dios. Es que lea los capítulos. Todos los hechos de los apóstoles. Y usted se va a llenar de un poder allí. Y le digo. Porque esos hombres de oración. Alabados y a Dios. Cuando yo leo esos capítulos. Bendito sea Dios por esos capítulos. Que dejaron de esos hechos de los apóstoles. Allí estaba Cornelio. Orando siempre a Dios. Y tenía dinero. Pero él quería hablar con Dios. Y él. Oiga. Estaba en oración. Y se le presentó un ángel. Y le habló. Usted quiere ver ángeles y no ora. Un sope se le aparece. Y dice es un ángel. Alabados y al Señor. Ni sope vemos. Porque no oramos. Y no crea que le estoy diciendo a usted. Me estoy incluyendo yo también. Porque esto me ha hablado a mí. Alabados y a Dios. Porque a veces nos acomodamos. No queremos buscar el rostro de Dios. Y allí está la bendición. Allí está el poder. Cuando venimos y nos arrodillamos. Bendito sea Dios. Aleluya. En una ocasión dijo alguien. Los animales se arrodillan para dormir. Oiga. Y usted ha visto. Que los animales todos se arrodillan. Para dormir. Alabados y a Dios. Y nosotros a veces no los arrodillamos. Para orar. Bendito sea Dios. Para buscar a Dios antes de dormir. Pero los animales. Ellos se arrodillan. Y se echan alabados y a Dios. Nosotros no. Hoy estoy cansado. Hoy no quiero orar. Hoy no. Así me voy a acostar. Dios ya conoce que estoy cansado. Si es que Dios no necesita de nosotros. El que necesita es usted y yo. Nosotros somos los que necesitamos. Y por eso hermano. Usted mira hermano. Las iglesias hoy vacías. Vacías de la presencia de Dios. Porque no hay oración. Alabados y a Dios. No hay presencia de Dios. Porque no oramos. Bendito sea el Señor. Pero aquí bendito sea Dios. Que cuando comenzamos a orar. Comienza a sentirse el poder de Dios. Y esa es una bendición grande. Bendito sea Dios. Que el que está dormido. Lo despierte. El Espíritu Santo de Dios. Oh bendito sea su nombre. Siempre hay que pedirle a Dios Señor. Aviva tu obra en estos últimos tiempos. Y vemos. Cornelio orando. Y Cornelio no era cristiano hermano. Y el ángel le dice lo que tenía que hacer. Le dijo ve. Manda a traer a Pedro. Otra vez Pedro. Ve y mandala a traer. Que está en una casa de un curtidor. En Jope. Y que estaba haciendo Pedro. Había subido a la azotea. A orar. Que le digo hermano. Es que mire cuando leemos esos capítulos. Allí hay una bendición grande. Y este hombre dice que estaba orando. Y le dijo. Bueno voy a mandar dos. Y como Cornelio tenía billete. Mandó dos a buscar. Mandó a aquellos hombres a buscar a Pedro. Y dice que cuando estaba Pedro. Pedro estaba en la azotea. Estaba orando. Alabado sea Dios. Y se le presenta un lienzo. Y baja de las cuatro puntas. Y le dice una voz. Oiga. Porque cuando nosotros oramos. Y buscamos a Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios. Pero si no oramos. No vamos a oír nada. Y dice que le dijo. Pedro. Tienes que comatar. Y comer. Alabado sea Dios. Señor. Si yo no he comido cosas inmundas. Te digo que no llames inmundo. Lo que yo ya limpie. Alabado sea Dios. Tienes que hacerlo. Alabado sea Dios. A Dios no se le viene. Y se le dice. Señor no. Hay que obedecer. Cuando Dios habla. Alabado sea Dios. Pedro. Mata y come. Le dijo. Y se dice que vino aquel lienzo. Y miró. Allí cuadrúperos. Allí vio un montón de animales. Y aquellos hombres. Iban caminando. Para la casa del curtidor. Y le viene una visión. Y le vino Dios. Y de aquel. Pedro vio. A los hombres que estaban a la puerta. Buscándole. Alabado sea Dios. Le dijo. Te vienen a buscar. Pero te tienes que ir con ellos. Es que Pedro. Y como Pedro me decía. No era rebelde pues. Agarró y se fue con ellos. Se fue con ellos. Y llegó a la casa de Cornelio. Y era gentil. Como voy a entrar yo aquí. Pero Dios ya le había dicho. Lo que yo he limpiado. No lo llames inmundo. Como queriéndole decir. Pedro. Te estoy mostrando. Esta visión. Porque donde vas a ir. No son de tu pueblo. Pero no lo vas a llamar inmundo. Porque cuando Pedro comenzó. Hablar. Dice que vino el poder de Dios. Y la casa de Cornelio. Se llenó del poder de Dios. Aleluya. Porque donde Dios está. Se llena la presencia de Dios. Allí está el poder de Dios. Y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Allí comenzaron a avanzar. Alabados a Dios. Y Pedro dijo. Oh dijo. Esta es la visión. Quizás dijo Pedro. Que yo vi. Que el Espíritu Santo. Se iba a derramar. Hasta los gentiles. Alabados a Dios. No hagas excepción de personas. Aleluya. Y Pedro fue hasta Jerusalén. A contar eso que le había pasado. Es que hermano. Estos hombres eran de poder. Estos hombres eran de poder. Y vemos esas cosas. Que pasaron en la iglesia primitiva. Y hoy le hemos perdido. Porque no queremos buscar a Dios. Ahora decimos. Que aburrido estuvo el culto. Porque no buscamos a Dios. Él está presto. Su oído está allí. Atento que su pueblo. Comience a orar. Y hablar con él. Alabados a Dios. Le dijo el Señor a Daniel. Le mandó al mensajero. Y le dijo. Desde que comenzaste a orar. Daniel. Yo escuché tu oración. Alabados a Dios. Pero le dijo. Aquellos demonios. Que están arriba. Fueron los que me detuvieron. Le dijo Gabriel. Pero le dijo. Yo. Llamé a Miguel. El ángel guerrero. El arcángel guerrero. Que me viniera a ayudar. A pelear con esto. Mientras yo te traía. Y el recado de Dios. Ay hermano. Es que nosotros oramos una hora. Oramos una de dos horas. Por el problema. No. Tenemos que orar. Porque cuando Dios. Él escucha. Y manda la respuesta. Pero hay demonios. Hay principados. Que están deteniendo la bendición. Pero hay que pelearla. Como lo hizo Jacob. Que llegó a la madrugada. Y le dijo. No te dejo ir. Si no me bendices. Aleluya. Alabados. Y a Dios. Perseverar en la oración. Perseverar en oración. Es que estos hombres. Pablo dice. Que en una ocasión. Se fueron a orar a la playa. Léalo. Allí está. Hasta en la playa. Sin caba orar. Hasta allí. Sin caba orar. Y quizás iba con aquellos hermanitos. Y le decía. Hermanitos. Hay que orar. Bendito sea Dios. Aleluya. Estos hombres hermanos. A veces estaban parados. Y ellos querían hacer su voluntad. Y venía el Espíritu Santo. Y le decían. No, no. Ahí no vas a ir. Te vas a ir para otro lado. Oiga hermano. Porque oían la voz de Dios. Ahora no te dejo ir. Que vayas a ir. No. Hoy te vas a ir. Para donde yo te digo. Que vas a ir. Allí vas a ir. Allí vas a ir. Y obedecido. Pablo. Estuvo en naufragio. Y vemos cuando Pablo dice que iba. Iba en aquella barca. Y iba preso. Lo llevaban juntamente con aquellos hombres. Y comenzó aquel. A azotar la barca donde iban. Y dice que iba un buen puño. Allí con él. Y dice que aquellos comenzaron a aflegirse. Y Pablo no le hacían caso. Bendito sea Dios. Y Pablo allí iba. Bendito sea Dios. Y dice que venía. Y pasaron los días. Pasaba la noche. Nadie quería comer. Porque iban aflegidos. Pero Pablo no iba aflegido. Alabado sea Dios. Pablo no iba aflegido. Porque él sabía que Dios estaba con él. Alabado sea el Señor. Y le dijo Pablo. Oigan. Les voy a decir una cosa. Coman. Coman. Bendito sea Dios. Porque esta noche. El ángel de Jehová. Ha estado conmigo. Y dice que ninguno. Va a perecer. Alabado sea Dios. Oigan hermano. Pero sabe por qué. Porque el propósito de Dios. Ese era. Que él llegara a Roma. Alabado sea Dios. Porque allá tenía. Que testificar. De lo que Dios. Había hecho. En su vida. Pero le dijo. El ángel de Jehová. Ha estado conmigo. Es que estaba en oración. No lo afligió. No lo afligió. Y dice que llegaron. Llegaron a una isla. Llamada Malta. Y este hombre. Es que este hombre. Siempre estaba sirpiendo. Y dice que cuando vino. Y comenzó a llover. Y cayó una gran tormenta. Y dijo. No. Yo no me puedo quedar aquí. Yo tengo que ir a buscar leña. Alabado sea Dios. Hay que encender el fuego. Porque está frío. Bendito sea Dios. Usted si mira que está frío. El culto. Busque la leña. Alabado sea Dios. Usted tiene que buscar la leña. Bendito sea Dios. Usted tiene leña en sus manos. Las palmas son leña. Alabado sea el Señor. Y esas están secas. ¿Para qué? Para que comiencen a encender el fuego de Dios. Aleluya. Y Pablo fue a buscar. Y dice que trajo rama seca. Y encendió el fuego. Alabado sea Dios. Y lo picó la culebra. Pero como él le había metido. En el fuego. Alabado sea Dios. Dice que la culebra cayó. Alabado sea Dios. Y usted sabe una cosa. Que cuando buscamos la presencia de Dios. Cuando buscamos el rostro de Dios. Viene la presencia de Dios. Y la culebra tiene que quemarse. El problema se va a quemar. La dificultad se va a quemar. El galetito sea Dios. El Dios de nosotros. Se va a glorificar. Y aquellos naturales se quedaron viendo. Ah se va a hinchar. Se va a morir. Pablo se va a morir. Lo picó una serpiente. Este hombre es homicida. Que muera. Y dicen que no les pasó nada a Pablo. Porque el propósito de Dios iba con Pablo. Y Pablo tenía que llegar al destino. Donde Dios lo había mandado. Y por eso a usted no le pasa nada. Porque usted va hacia un destino. Y no le va a pasar nada. Porque Dios ya puso el destino donde usted va. Y si usted se muere ahora. Usted va para el cielo. Alabado sea Dios. Si yo me muero ahora. Voy para el cielo. Para mi destino. Alabado sea Dios. Pero Pablo tenía que llegar a Roma. Porque era necesario. Testificar. De la grandeza de Dios. Y dice que. Estaba en aquella isla. Y cuando vieron. Se quedaron al mirado. Que Pablo no. No se hinchó. No se murió. Y estaba el padre de Pulio. Dicen que tenía disintería. Y dicen que Pablo entró. A verlo. Pablo entró a orar por él. Y dice que. Lo sanó. Es que estos hombres. Pablo. Iba preso. Y haciendo milagros. Que vemos hermano. La vida de estos hombres. Era tremenda. Pablo tenía un poder de Dios. Dentro de él. Por eso dijo él. En una ocasión. Sean imitadores de mí. Como yo de Cristo. No cualquiera dice esas palabras hermano. Sean imitador de mí. Como yo de Cristo. Sean oradores. Como yo. Como yo soy de Cristo. Sean lo que hago yo. Como el Cristo lo hacía. Porque Pablo. Él. Él. Oiga. Nadie le enseñó a Pablo. Sino que todo lo que Pablo aprendió. Lo aprendió. A pura revelación del cielo. Alabados y a Dios. Y eso es lo maravilloso. Aprender del que está ahí arriba. Porque cuando usted. Aprende del que está ahí arriba. Nadie lo va a poder detener. Nadie le va a poder hacer frente. Porque él. Está con nosotros. Pablo tenía poder. En el capítulo 19. Vemos que se enfrenta a unos hombres. Y comienza. Y se los encuentra. Y le dice. Ustedes. Le dijo. Fueron. Fueron bautizados. Sí. En qué. En el bautizo de Juan. Ah. Le dijo. Ustedes no han sido bautizados por el Espíritu Santo. No. Le dijo. Ni lo conocemos. Ni sabemos que es el Espíritu Santo. Pues ahora lo van a conocer. Y les puso las manos. Oró por ellos. Y comenzaron a hablar. En nuevas lenguas. Dice la Biblia. Hombre de Dios. Hombre de oración. Y hermano. Y ahorita solo le he hablado. De los apóstoles. Y les hablé un poquito de Daniel. Si los vamos allá. Por Génesis. Por Crónica. Por Nehemiah. Por Job. Hermanos. Es que esa es la arma de nosotros. Los cristianos. Esa es la arma de nosotros. Aleluya. Esa es la arma. Para detener hermano. Aún hasta los mismos juicios de Dios. Por la misericordia. Porque dice la Biblia. Que cuando aquel hombre lo mandó. A que fuera a orar por Nínive. A decirles a Nínive. Que se arrepintieran. Sabe que cuando. Oyeron ellos. Que Dios iba a destruir Nínive. Dice que todos se pusieron. En ayuno. Y oración. Y detuvieron la mano de Dios. Sobre Nínive. Porque eso hermano. Oiga cuando Dios mira. Que se humilla. El pueblo de Dios. Por eso dicen. En el capítulo. Segunda de Crónicas. Capítulo. 7. 14. Si se humillare mi pueblo. En el cual mi nombre. Es invocado. Yo lo se oiré. Desde el cielo. Y perdonaré. Y sanaré. Su tierra. Poderoso. Pero dice. Si mi pueblo. Se humillare. Es que mire hermano. Si hablamos de oración. Aquí podemos amanecer. Con hombres de oración. Hombres de oración. Alabados sea Dios. Hombres que. La respuesta. La obtenían. En oración. Les digo hermano. Si me pusiera a hablar. De tantos hombres. Que oraron. La oración de Javes. Abacu. Oró. Hermanos. Cuantas oraciones. Poderosas. Hay en la Biblia. Pero el cristiano. De hoy en día. No quiere orar. Por eso. A veces. Estamos como estamos. Porque no le gusta. Buscar el rostro de Dios. Dice la Biblia. Que esto no es con. Con fuerza. Ni espada. Sino que esto. Es con el Santo Espíritu. De Dios. El Evangelio. Es con el Santo Espíritu. De Dios. Esto no es a fuerza. Ni a espada. Ni a trompones. Ni a nada. Esto es con la oración. Bendito sea Dios. Las fortalezas del enemigo. Se van a romper. En oración. Alabados sea Dios. Si venimos en oración. Y los unimos en oración. Vamos a ver. La gloria de Dios. Pero si no oramos. Si no buscamos. El rostro de Dios. No vamos a ver. La victoria. Alabados sea Dios. La oración tiene poder. La oración tiene poder. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Hasta aquí voy a llegar. Póngase de pie. Póngase de pie. Padre que esté en los cielos. Señor. Gracias. Gracias le damos. Señor amado. Por este momento. Señor. Que me ha permitido. Hablar de su palabra. Gracias Cristo.